La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Que yo me veo gracioso y tú te ves de lo más bonita La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Que yo me veo gracioso y tú te ves de lo más bonita La gente dice que nos vemos bien, que somos la combinación perfecta Que como tú y yo quedan pocos, que nacimos el uno para el otro En estos tiempos el amor es tan difícil encontrarlo Tú sigues siendo la razón por la que vivo enamorado Es que tu amor es lo mejor que me ha pasado La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Que yo me veo gracioso y tú te ves de lo más bonita La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Que yo me veo gracioso y tú te ves de lo más bonita Díselo más bien Vivir contigo es una bendición De tu sonrisa salen las canciones Me has convertido en mi religión Y ya no hiciste los temores La gente dice que tú y yo somos la combinación perfecta Que somos un mar de amor Y todos quieren la receta y es que tu amor es lo mejor que me ha pasado La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Y cuando te miro a los ojos la gente sabe que el corazón se me agita La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Que amores como el nuestro ya no hay que se acabó que ese tiempo pasó La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Somos la pareja de Arla del barrio Eso dicen los comentarios La gente dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Y te lo dice Charlie Cruz Que esa chica, que esa chica está linda Y te lo dice que tú y yo hacemos lindas parejitas Oye, Charlie, dile a Fabián y a Marco Que me digan aquellos que somos la maestría Que aprendan Pero me dicen que me veo gracioso Y tú te ves de lo más lindas Y tú te ves de lo más lindas La niña más linda, la niña más linda De la bocita Toma un segundo para el otro Y la gente lo ve enseguida Y tú te ves de lo más lindas ¡Vamos! ¡Dani Barón! Si este amor es un amor de loco ¡Aparante! Si este amor es un amor de loco ¡Un amor de loco! ¡Para Rujo! Si este amor es un amor de loco ¡Loco! Si este amor es un amor de loco Gracias por ver el video.